Luego de un proceso de siete años para su aprobación y de una protección más, el tequila obtuvo su registro en la Unión Europea como indicación geográfica. Phil Hogan, presidente de la Comisión Europea de Agricultura y Desarrollo Rural, entregó este registro a Rodolfo González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Tequila, acompañado del subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Julián Ventura. De esta manera, el tequila queda fuertemente blindado y consolida la región europea como el segundo mercado de exportación más importante después de Estados Unidos. En este marco, Julián Ventura indicó que esta bebida icónica ha ganado mucho terreno en el extranjero, luego de que se exporta a 120 países del mundo, convirtiéndose en un embajador de México. Para el director general del CRT, Ramón González, el registro de hoy es un gran logro para el tequila que es ícono de la mexicanidad, ya que de esta forma cuenta con cuatro figuras de protección en la Unión Europea. Hoy, prácticamente para México es un día muy importante porque en 28 países prácticamente el único que puede estar presente con la palabra tequila es el producto que haya sido verificado y certificado en México por el Consejo Regulador de Tequila y que haya cumplido con los lineamientos que dan las normas oficiales mexicanas. El director del CRT agregó que las exportaciones de tequila a los países que integran la Unión Europea superaron el año pasado los 18 millones 901 mil litros. Con este registro, la venta de la bebida mexicana en el continente europeo tendrá en adelante un crecimiento exponencial. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, enviada Notimex.